Hola amigos es su canal Aromatizados, gracias por el placer de su sintonía Hoy le traigo una fragancia que yo sé que a ustedes les va a encantar Porque es árabe y es de la casa de la Tafa Esta fragancia vamos a destaparla, ustedes conmigo Saben que me gusta que los unboxing, ustedes sean parte de lo mismo Esta fragancia hace mucho que la estoy observando y estaba detrás de ella Y ha llegado a nuestra casa Se siente muy pesado señores, esto pesa casi 2 libras Y vamos a destaparla, se rompió un poco aquí Vamos a hacerlo por ahí mismo A ver si me ven ahí De verdad que la Tafa se la trae con su... No la Tafa, sino todas las compañías árabes de perfumes La perfumería árabe en sentido general Se las trae, miren como que esto viene señores Se las traen con su empaque Miren como viene eso Un caballo Parece un rey, un caballo rey Vamos a aflujarle esto Esto es un regalo señores Y aquí está Mahir Legacy de la casa de la Tafa Esta fragancia es nueva Aquí en la casa de aromatizado Se habla de que esta fragancia clona a una fragancia de... Este es Legacy Clona a una fragancia de perfume de Marlin No la he utilizado, es una fragancia bastante costosa Una fragancia obviamente nicho Y vamos a ver que tal esta Como no podemos percibirla De inmediato puedo decirle que tiene una salida muy cítrica Se siente un limón muy pulsante Y creo que ese es el camino que lleva esta fragancia Mucha suavidad También tiene pomelo Es una fragancia que de verdad Mi noción primaria es que es una fragancia para el día a día Una fragancia que tú no puedes utilizar Simplemente para un lugar específico O una hora específico Sino una fragancia que tú puedes tenerla De manera versátil Vamos a ver lo que dice la página Con relación a las notas que tiene esta fragancia Legacy se lanzó este año Es una fragancia que tiene nota de apertura Es fresca, es cítrica El limón que le siento es verde Amaderada, ámbar y lavanda Las notas de salida son limón Menta, toronja Lavanda y piña Las notas de corazón son Vaya de enebro, romero Pimienta negra También tenemos geranio e incienso Las notas de fondo son Ambrosán, vetiver Músculo de roble Cachemira y abatonca Yo creo Que debe ser una apuesta segura de la casa de la atafa Yo tengo una colección bastante amplia Y no me he decepcionado la atafa Yo espero que tampoco con Mahir del Legacy de la atafa Tampoco me decepciona Es una de las mejores casas árabes Y de las más seguras que hay en el mercado Yo se las recomiendo Para que la prueben Obviamente Si ustedes pueden ir a un lugar donde tenga un pequeño discán y probársela Yo creo que sería bastante importante Antes de gastar el dinero en ella Es barata Esta fragancia me costó cerca de unos 37 dólares en Amazon Es decir, que arriesgar 37 dólares creo que no está nada mal Pesa bastante Esto puede ser un arma señores Si usted sale a la calle con ella o la lleva en su vehículo Para defenderse ante cualquier ataque De verdad que se siente muy pesado Muy bonito La tapa es un caballo Lo único que la siento muy Pensaba que la tapa iba a ser más robusta La siento muy sencilla Miren, se puede inclusive caer si solamente se agarra por la tapa Así que Mahir Legacy de la Casa de la Tafa Es la fragancia nueva que ha llegado a la Casa de la Matizados Si ustedes la tienen O la han probado Recuerden dejarme aquí Debajo en los comentarios Dejarme saber cuál ha sido su percepción de la misma Y si ha recibido o cumplido con ella Si no la tiene Vamos a esperar Cuál va a ser nuestra reacción Luego de yo probarla Ya ustedes saben que cuando la fragancia llega a nuestra casa Duramos una semana Dos semanas probándola Y luego le decimos cuál es nuestra opinión A nivel general Hasta la próxima Aromatizados Se despide Vladimir Ivanov Los dejo con Mahir Legacy De la Casa de la Tafa Una nueva adquisición de la Casa de Aromatizados Bye Bye